¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos Y hoy gente vamos con otra parte más de la guía de leyendas Pokémon Arceus Lo estamos aquí jugando en la plataforma de Nintendo Switch y bueno vamos a continuar completando más peticiones Por supuesto vamos con la número 62 que se titula ni más ni menos, dejadme que lo tengo por aquí apuntado El Pokémon de la fotografía del río, ¿vale? Así que nada, los únicos requisitos para haber desbloqueado esta petición son tres El primero de ellos, haber completado la encomienda número 10, una isla sin señor Y después haber completado las peticiones número 44, el Pokémon de la fotografía nocturna Y la petición número 25, el Pokémon de la fotografía del bosque, ¿vale? Una vez que hayamos completado dichas peticiones nos encontramos aquí en Villa Jubileo Y tenemos que dirigirnos al estudio fotográfico para hablar aquí con nunca me acuerdo su nombre, con Daguerro, ¿cierto? Así que vamos a ver qué nos comenta Dice, la foto de Duskul ha sido todo un éxito A los niños les encanta que les enseñe la foto del fantasma, como lo llaman ellos Como te puedes imaginar, tengo otro favor que pedirte Échale un ojo a esta foto ¿Vale? Eso es, para que no lo sepáis El que no lo sepa, el Pantanal Carmesí Concretamente en la pradera Aleteo, ¿vale? Esa zona de ahí, ¿ok? Y a simple vista no parece más que un paisaje normal y corriente Pero si te fijas bien, ¿no te parece que esas dos hojitas en primer plano desentonan un poco? Que unas hojas así se hayan colado en una foto me hace sospechar que se trata de un Pokémon Pero no puedo demostrarlo Si lo encuentras, ¿te importaría enseñármelo? Ahí está, se nos desbloquea nueva petición Número 62, el Pokémon de la fotografía del río Activamos guía, por supuesto Y... vale, él se pasa para adentro y dice Muéstrale el Pokémon que aparece en la fotografía A Daguerro el fotógrafo El Pokémon, para el que no lo sepa Se trata ni más ni menos que de Turwig ¿Vale? Ahí lo tenemos No lo tenemos que completar el progreso de la Pokédex completo Simplemente con tenerlo capturado ¿Vale? Nos sirve, ahí está Yo como veis ya lo había capturado fuera de cámara Y se encuentra únicamente en el juego En la zona del Pantanal Carmesí En la pradera Aleteo ¿Vale? Aparecen pocos Si vais para allá y no lo encontráis Iros de esa zona Ir a otra y volver al momento ¿Vale? Al Pantanal Carmesí Hasta que aparezca ¿Vale? Aparece al lado de una especie de charca Creo que hay como de río o algo así En la pradera Aleteo Si tenéis alguna duda, no obstante Dejármelo en los comentarios ¿Vale? Por si alguno no lo encuentra O le resulta complicado Pues dejármelo en los comentarios Y os responderé encantado ¿Vale, gente? Así que nada, ahora nos metemos Dentro del estudio Hablamos aquí con Daguerro Que nos dice ¿Necesitas algo? Podemos elegir obviamente La opción de sacar una fotografía Pero a nosotros nos interesa Acerca de la petición Podéis ver la foto de nuevo Como siempre nos deja la opción Por si acaso alguno No se acuerda de la foto O no sabe que Pokémon es Lo quiere volver a ver Pero bueno, ya estoy aquí yo Para deciros cuál es Así que gente Le traigo al Pokémon de la foto Ahí está Vamos a ver dónde se encuentra El Turwig A ver ahora La gracia es encontrarlo Esto cuesta más que capturarlo Ya os digo Vale, aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Un bonito Turwig Lo seleccionamos Y aquí está Si le crecen unas hojitas De la cabeza Ya sabía yo Que no me equivocaba Vamos que quiero sacarle una foto Joder tío Con las fotos Qué pesado Súbelas a Instagram Por lo menos Si estaba claro Que mi ojo Como fotógrafo No podía fallarme Tengo ganas de fotografiar A Pokémon de todo tipo Me has ayudado muchísimo Siempre serás bienvenido aquí Cuando quieras sacarte Alguna foto Junto a algún Pokémon Ahí estamos Petición número 62 Completada el Pokémon De la fotografía del río Y lo que es más importante Nos recompensan Con una nueva opción En el estudio fotográfico Que ya vendremos Ya digo en un vídeo Que haré especial Exclusivamente Para ver el estudio Y ver todas las opciones Que nos ofrece Vale Ya que es una opción Nueva del juego Así que nada gente Otra petición más Que completamos Wow Madre mía Si señor La número 62 El Pokémon De la fotografía del río Completada En la próxima parte Haremos La número 63 Así que nada gente Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya servido Que os haya sido de utilidad Que os haya entretenido Un ratito Con eso me conformo Si es así Por favor Reventarlo a likes Comentarme aquí abajo Que os ha parecido Cualquier cosilla Quejas Sugerencias Reclamaciones Lo que vosotros queráis Vale gente Y no olvidéis tampoco De suscribiros Y de activar campanita Para no perderos Más contenido del canal Y ahora si Un servidor se despide Y nos vemos en la próxima Chao